Hola, soy Meli, bienvenidos a un video más en Meli es Babe Chicos, chicos, vamos a reaccionar a esta nueva canción de Camila Cabello que se llama Cry For Me La verdad a mi me llama muchísimo la atención, sobre todo por lo que ella dijo que trataba y yo creo que a todos nos ha llegado a pasar algo así Mientras, los invito a suscribirse si ustedes son nuevos en el canal solo piquen en el link en rojo de suscribirse y activen la campanita de al lado para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video y no te lo pierdas También antes de comenzar, voy a mandar saluditos a las personas que me mandaron en mi Instagram un screenshot de que están aquí suscritos con las notificaciones activadas Un saludo a itsmayen. Un saludo a isabella.16 Un saludo a ciencio.love Un saludo a gabriela.d.pimentel Un saludo a vegasel.rocio Un saludo a xcrismitodox Y un saludo a loch.evelin Ahora sí, amigos, vamos a comenzar Puse la canción de Camila con la letra para entenderlo que tal vez yo no llegue a entender al escuchar Amigos, ¿no? O sea, ¿vieron esa parte? La letra cuando dijo que fueras feliz pero no lo decía en serio, ¿no? Creo que ahí explica todo lo de la canción Ay, creo que esa va a ser una de mis fads No sé, amigos, ya la estoy llamando y apenas es el principio Pero la letra está guau Miren, nunca pensé que sería tan buena en pasar página Oigan, es apenas el principio pero yo ya estoy como de baa Eso es lo que me gusta que tengan como sentido las canciones que tal vez tú te puedas sentir identificado En mi caso, pues, sí me siento muy identificada Entonces vamos a seguir viendo la letra Esa parte es mi favorita, sí. También es A. También es A. Creo que es todo, amigos. Tal vez esa también es mi parte favorita. Es que no puedo decidir. Me gusta el ritmo, la letra. Ok, el sentimiento ahí, eh. O sea, es muy pegajosa la canción, esa parte del coro. ¡Wow, amigos! ¡Wow! O sea, yo siento que duró bien poquito. Tal vez yo quería escuchar más. ¡Oh, por Dios! Yo ya no sé, yo ya no sé, amigos. Pues la Camila había publicado, así como que explicó un poco de cuando escribió esta canción. Bueno, no de cuando la escribió, porque dijo que fue hace poco, pero que fue basándose en cuando ella tenía 16 años, que porque terminó con un chico y ya como que él casi al día siguiente ya estaba saliendo con otra chica y pues ella era como de igual. Entonces yo creo que tal vez a muchos nos ha pasado algo así. O pues sí, ¿no? Como que te puedes sentir identificado. Y eso es lo que me gusta de algunas canciones de Camila porque no son solo canciones para bailar y ya las que llegue a sacar, sino que también algunas son con letra que tiene algún significado importante y que puede llegar a conectar con los fans. Y eso es lo chido de algunos artistas de que pueden llegar así por su música, conectar con muchísimas personas. Y amigos, a mí me encantó Cry For Me. Yo creo que sí la voy a estar escuchando bastante rato. Es más, en mis historias de Instagram, ahí me van a ver a cada rato con esa canción. Y pues nada, yo no sé por qué algunas personas se quejaban y decían que esta no estaba tan buena, que estaba igual de fea que Shameless. ¿Verdad a mí? Sí me gusta Shameless, pero prefiero Liar. Pero aún así esta no está nada mal. A mí me gustó, les digo todo, la música, letra, la voz de Camila, el sentimiento que le echa, todo está muy bien. Así que de todas formas ya saben que yo voy a leer sus comentarios para saber qué opinan, si les gustó esta canción o no y qué parte les gustó más. También recuerden que mis redes sociales se las dejo al final del video y abajo en la cajita de descripción con el link por si quieren seguirme en alguna. Pues nada amigos, nos veremos en un próximo video. Voy a estar subiendo más reacciones, más teorías, todo. Bye. Mua.